¿Qué tal chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a una nueva partida del Isaac, estamos de regreso con una nueva runa en el canal, en esta ocasión vamos a jugar con Tainte Dazazel y vamos a apuntar a hacer final verdadero, por lo que voy a mirar si consigo sacar uno que otro planetario, ojalá que consiga sacar alguno, porque casi siempre cuando voy a final verdadero me gusta forzarlo, simplemente porque puedo además de ganar el planetario de regreso ver mis habitaciones doradas, cosa que no puedes hacer en ninguna otra ruta, por lo que es la única razón por la que voy a planetario en este... cuando tengo que hacer esta pelea, este final por decirlo de alguna manera, porque es el único en el que puedes recuperar lo que te has dejado, así que vamos a ir viendo qué tal, uuuh, ok, mega obstáculo, pero es que no tengo casi nada para sacarlo, a ver, podría ser interesante, pero creo que necesito un mínimo de 5 bombas si mal no recuerdo, a ver, ya tengo 2 a todas estas, y puede soltarme bastante dinero el jarron ese, puede que entre lo mejor que nos podría dar está la moneda de 25 creo, el ermitaño, ok, interesante porque es otra carta de TP, entonces sería guardárnosla para el siguiente piso, y así no gastar, uuuh, gracias, y así no gastarla en una llave, ah, que es un piso, ok, es un piso XL, pues esto nos viene bien y a su vez nos viene mal, porque nos estamos perdiendo un pacto, a no ser que ya en el siguiente piso directamente salga ángeles, pero bueno, a ver, debería incrementar, por ser 2 habitaciones doradas debería funcionar, lo de, uuuh, voy, ok, obviamente nos queríamos llevar el stopwatch, pero también estaría bastante bien llevarnos el, el PHD, ok, seguramente vamos a optar por ángeles, porque con esta cantidad de vida y tomando en cuenta que este pana, eh, sin vida roja los pactos le cuestan demasiado, seguramente iremos por ángeles, y también como tengo una carta de TP, quiero entrar en la curse, pero salir usando el TP, y así no me haré tanto daño, mmm, vamos a ir viendo, ok, pues debería optar a lo seguro que es intentar abrir esos cofres, por ejemplo, como tengo ya una llave, podría intentar gastarme una bomba en el cofre a ver que sale, y creo que es lo que voy a hacer, así que let's go, eh, por si acaso a ponerla aquí, porque puede que aquí esté la secreta, además, let's go, nice, ok, salió bien, más o menos, porque, ok, venga, esto ya está mucho mejor, de hecho voy a gastarme bombas aquí, me das dinero, vaya, pudo haber salido muy bien y no quiso, eh, ok, pues vamos a entrar en la curse de una vez, y vamos a usar esta, porque quiero usar la del, la de, la del ermitaño, en el siguiente piso para no gastarme una llave al intentar entrar en la tienda, ok, nos curamos, de hecho salimos con más vida de la que entramos, perfecto, y, puf, quiero mirar si puedo romper el mega obstáculo, o más que romperlo, por lo menos sacarle provecho y no tener que así ya romper la máquina, a ver, sueltas muy poco, toca intentar romper la máquina ahora, y seguramente aún así no me van a dar lo necesario para comprar el stopwatch, pero bueno, hay que arriesgar, siendo el stopwatch toca intentar llevárselo, nos puede dar bastante aguante en early game, venga, ok, creo que sí alcanza, venga, nice, ok, ok, pues tenemos el stopwatch, una lástima por phd, pero obviamente esto es mucho mejor, además nos va a permitir aguantar mucho más sin ítems, venga, es que esto es lo que digo, ok, podríamos ir a pactos con el diablo ya con esto, y creo que es lo que vamos a hacer, creo que vamos a ir a pactos con el diablo, simplemente porque me interesa aguantar un poco más, espera, no pude aprovechar la marca, venga, ahora sí, es que la cosa esta, el estornudo, tienes que intentar solo usarlo contra bosses, por cierto, no para limpiar habitaciones, porque ahí sí o sí te van a terminar golpeando, venga, este bosque aguanta un montón si no tienes ítems, acabamos de culminárnoslo, este no hace nada, porque lastimosamente tengo ataque de brimstone, entonces nunca va a aplicar el daño extra, pero bueno, vamos a mirar pactos con el diablo, a ver qué sale, wow, oh vaya, pues me lo tengo que llevar, que es lo más triste de todo, porque si no mis probabilidades de pacto se destruyen, a ver, es un pequeño tier zap, pero son lágrimas espectrales con azacela, así que como que no, de entre todos los objetos que hay, por cierto, incluso si hubiera sido una mala activa me la habría llevado sin reproches, pero bueno, quisiera ganar una bomba para, por si acaso en la cursor room no sea que haya cofres de estos, que piden bombas para poder abrirse, y saldremos con la carta del ermitaño, y además no me gastaré llave, aún así le meto bien, pero puff, sería mucho más rápido, ya me imaginaba yo, siempre cuando suele ser este layout que no puedes alcanzarlo, ahí sí te da el ítem, como me vendría bien una carta de volar, porque ese vida roja puede hacer la diferencia, ok, no quiero pelear aún contra el boss, porque primero quiero entrar a la tienda y mirar si puedo incrementar las probabilidades de pacto, porque entre más posible mejor let's go, ok, vamos a entrar en la curse, vamos a ver que nos ofrecen, y de ahí usaremos la carta y accederemos a la tienda sin gastar llave, venga, más cartas aún, una lástima porque a no ser que una sea de usarla, ya de hecho el mago no estaría mal, pero no voy a hacerme más daño, el mago y los enamorados, venga, lástima, uh, la batería esta es buena para una futura activa, para una posible futura activa la batería esta está bastante bien, por suelo este tampoco me sirve porque yo no disparo lágrimas, por lo que claro, tenemos un problema, no voy a poder sacarlo, es un riesgo demasiado grande, además, cuántos intentos serían, además es que solo son dos intentos, si tuviera más dinero, qué lástima, la verdad, porque con ese dado que justo se me fue el nombre del dadito este, siempre lo digo, pero ahora ya se me olvidó, lo bueno es que como está ralentizado por el stopwatch, le puedo llegar a meter bastante daño con el estornudo, porque se queda mucho más tiempo esperando, sobre todo este, bueno, es curioso que con el estornudo este pueda empujar a este bicho, ok, pues lo maté más rápido de lo que pensé, simplemente por el stopwatch, ok, una jeringuilla no está mal, dame algo bueno en pacto, por favor, uff, toca elegir, materia oscura o daño como tal, a ver, materia oscura es un modificador y es más uno de daño, es que tú sirves para Leviathan, me viene mucho mejor, es uno de daño, también mayor probabilidad, materia oscura no es malo, de hecho nos vendría bien obviamente, pero si tengo que tomar la decisión me llevo este, más que nada porque el modificador de materia oscura lo que hace es meter fier a los enemigos, y eso no me viene muy bien, ok, volvemos a necesitar vida, por cierto, habitación runica, let's go, que por cierto chicos, ya mire las probabilidades y si están disminuidas, si están en 20, 30%, no me acuerdo cómo era, pero lo menciono porque varias veces ya nos había pasado, que salían seguido las cosas estas, ah, justo me curé, ok, necesitamos varias bombas y seguramente me voy a llevar el objeto, pero cuando yo haya limpiado la sala para no tener la maldición, bueno, tenemos ya el planetario aquí que no está mal, Saturno, te rodea un círculo de lágrimas, conmigo va a funcionar, ok, si funciona, venga y no está tan mal tampoco porque las lágrimas estas si tienen el efecto de uno de los objetos que tengo, bueno, no es el mejor de todos, pero si sacamos sinergias de lágrimas que no les sirvan como tal, a mi ataque básico si van a servir con el planetario, eso siempre se agradece, y además ya puedo entrar en, uh, ya puedo entrar en habitaciones doradas, que eso siempre está bien, y ese trin queda ahí, no me están dando, bueno, bombas aquí, pero claro, ¿cuánto daño me tengo que hacer para acceder a bombitas? Tenemos problemas serios con las bombas esta rune, fuera de broma, desde el primer piso no me han querido dar nada, y aquí tenemos una roca marcada, que de hecho nos vendría bien, pero es que quiero mi objeto runico, ¿cómo nos vendría, uh, gracias, ¿cómo nos vendría de bien volar o saltar en su defecto? También puede estar bien, ok, espera, hay un pequeño truco aquí, que es hacer esto, menos alcance, bueno, lo bueno es que con este pan da totalmente igual, ok, nunca había estado tan feliz de que me saliera este libro, por cierto, pero venga, me parece, de hecho creo que puedo alcanzar el trinket, que lo que hace es permitirme comprar algo en la tienda completamente gratis y se pierde, ok, además un libro con este panda no está mal, porque con Brimstone se notan mucho más las mejoras de... de tener doble disparo y ese tipo de historias, ok, a ver, me puedo llevar ya el objeto runico, tengo justo las bombas suficientes, pero quisiera antes terminar de revisar lo que me queda, ok, ahora entre comillas, somos true as a cell, tenemos un buen trinket, además, porque estés recogiendo dinero, pueden soltarnos llaves, aunque ya ves, no hemos tenido muchos problemas en la rune, así que venga, si fueras otro vegar habría estado interesante, porque habría podido acceder ahí sin hacerme daño, aunque no, bueno, sí puedo acceder, vaya, ¿qué hacemos? Ok, me gustaría llevarme el trinket del dinero, simplemente por la posibilidad de comprar algo más, pues me volví a curar, esencia de Gebo, 5 monedas, 2 bombas, 1 llave, los 5 primeros usos de máquinas de un piso son gratis, las máquinas atacan a los enemigos, sí me acordé de cuál era, si a cambio era esto de que se destruyeron automáticamente al entrar en una sala, la verdad, pues, no está mal, la verdad, de hecho puedo acceder al desafío, lo cual significa un ítem más, lo cual necesito, uh, voy, ok, ya podemos quitarnos este trinket, ya con 8 llaves, estamos finos, venga, y vida roja, además, me parece un planazo, no te voy a mentir, me parece súper bien, me parece súper bien, además la transformación de un guito, aunque no sea la gran cosa, nos podría venir bien, simplemente por el vida roja, contra este es súper fácil, peleando con este pana, sobre más fácil que con azacén normal, por el rango, casi, aquí ya no lo debo arriesgar, me voy a meter del estornudo, porque si me llega a golpear, es uno de daño entero, ok, venga, pues bastante worth it, y además los fragmentos de runa, nos ayudaron un montón, ok, pues con la bomba que me queda, puedo mirar la roca marcada, por lo que si sale pacto en este piso, ahora sí nos beneficia, tenemos vida suficiente, tenemos también el alma de Sansón, que bueno, puede venir bien contra algún boss en concreto, ok, mucho mejor, mucho mucho mejor, de hecho me voy a llevar el trinket, ya que estamos, que creo que de un salto debo poder llegar, está ubicado raro, pero de un salto debería poder llegar, a ver, no alcanzo, ¿verdad? sigue estando muy lejos, sigue estando demasiado lejos, vaya layout, pero, qué lástima, aunque bueno, gané bastante dinero, así que ya es un poco irrelevante, esperemos no salga a gridir más veces, voy lento, 16 minutos con todo el piso XL, ah, claro, eso fue el efecto, el efecto runico, por cierto, y estaría bien, sí, gracias, ok, claro, se activó un montón de veces, cada vez que entro, debía haber salido directamente, no tiene sentido este boss, listo, por lo menos lo alerté rápido, qué te digo yo, y el trinket de longuito, puede estar bien, si es que no me lo spameaban, justo en la salida, pero bueno, si me alcanzo a llevar, ok, pues nos vamos así, lástima porque me comí un hit instantáneo de gratis, por el objeto runico, no pensé que funcionaría con el vegar, cada vez que entraba, se activaba porque le metía daño, por la maldición, debía haber avanzado directamente, cuando vi las bombas, ok, yo creo que vamos a entrar, bueno, no necesito alguna bomba, por si acaso, venga, a ver, el longuito este puede estar bien, porque tenemos, podemos tener la suerte, de que me salgan objetos de daño, o directamente Magic Murrow, en una habitación, prueba de la fortuna, de los primeros cinco usos son gratis, uh, dime que es un cinco, por favor, cambia tus objetos, no gracias, estoy bien con mis objetos, la verdad, sobre todo porque tengo más cosas que me sirven, que no, los primeros usos son gratis, no, sí, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, de las siguientes, cinco usos gratis, entendido, es que este panda podría soltar la escalera de Jacob, ya me pasó en una partida hace tiempo, creo que me sucedió de hecho en una room con Delos, debería estar en su lista de reproducción, pero ese panda en una ocasión, me soltó la escalera de Jacob, vaya, por suerte tengo el stopwatch, vaya, si tuviéramos, si alguien solo tuviera phd, me lo voy a llevar, porque es la única fuente, vas a meter más daño que yo directamente, pero esta room ya pinta mal, si este bicho es mi mejor fuente de daño, ya pinta mal esto, porque nunca me lo llevo, vaya, aún mejor, justo lo que más quieres cuando tienes dinero, un grid, me parece un diseño tan tonto, ok, algo por lo menos, vida, ok, bastante fácil, uff, por suerte porque nos salió un buen patrón, y esto está aún mejor, porque además de daño es más vida, así que let's go, 8.40 de daño ya, dame el UF Coal, ya que estamos, dame el UF Coal, vaya, a ver, tampoco está tan mal, las cosas como son, pero, pero, ah, me lo voy a llevar, porque ya necesito limpiar con mayor facilidad, simplemente por eso, el UF Coal nos habría venido de perlas, porque con este pana, pues ya se imaginarán, UF Coal con las aceles de los mejores objetos que te puede llegar a salir, sobre todo con este, ok, pues venga, vamos a arriesgar a ver qué pasa, ok, me das algo aquí, uff, ok, los pactos no han sido tan buenos, eh, y voy muy corto de ítems, pero bueno, es que era eso, o morir directamente, me vendría bien que esto me pagara, bueno, definitivamente pagó, ok, me viene bien tanto la vida, como moverme más rápido, la verdad, uff, casi, ok, wow, wow, si fuera la segunda, por lo menos, no estaría mal, porque significaría poder volar, pero siendo apenas la primera, la posibilidad de conseguir volar, es prácticamente cero, no entiendo cómo no te mueres, pero bueno, te metí un ataque completo, de 840 por pick, ok, tenemos la cabeza, que está bien, y dime que hay algo bueno aquí, bueno, tomando en cuenta que tengo a este bicho, pues por qué no, y una holy car, a ver, esto es re raro que pase, pero bueno, mmm, lo voy a comprar, simplemente por la posibilidad, porque no creo que me dé impacto, puede estar bueno, eh, el tarot clot siempre está bien, ¿qué carta me das? tarot de la fortuna, espérate, ok, vaya, reventaste como que muy rápido, ¿no? ah, ok, le pude meter muy pocos rerolls, honestamente, pero bueno, este objeto puede ser interesante, vamos a dejarlo ahí, porque aunque en el final verdadero, no me va a ayudar de nada, recordemos que el mid boy, va a estar potenciado, así que puede estar bien, qué raro que hubieran salido dos holy cars, por cierto, venga, ya se enojó, eh, por cierto, cuidado que mi pana ya está enojado, justo aquí además, en esta pelea, si lo hubiera agarrado ahí, ya le habría matado el bicho este, justo al final me lo quitas, pero bueno, si me dieron pacto, por cierto, lo que aguanta, quiero matarlo ya, para que deje molestar la vida, no puedo, eh, no lo mato, listo, puf, eh, no me interesa ninguno de estos dos, eh, llévate la vida, y venga a ver que me ofrece esto aquí, vaya, pues, no está para nada mal, la verdad, no está nada, nada mal, el otro no me interesa ya para nada, pero este está súper bien, porque aplicarlo es muy sencillo, ok, 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 me parece, vamos a usar el objeto de mid boys, y voy a sacar todos los que pueda, venga, ítem extra también, no está mal, bombas, prefiero seguir llevándome el honguito, simplemente por lo que puede llegar a ser, venga, uuuh, ok, pues podemos sacar un mid boy de los chetados, me parece, let's go, me voy a quitar toda la vida roja, más que nada también, para poder en el siguiente piso, y si consigo más vida roja, lo voy a seguir haciendo, para poder en el siguiente piso, sacar más de estos bichos, o curarme completo en el final, ok, ok, me parece, venga, tenemos bastante dinero además, esto, con esto regresan las mega ultra bombas, que traje en su respectivo video, ok, vamos a forzar que guerra tire un montón de bombas, y vamos a matar a David, usando las ultra bombas, me parece bien, justamente, gusta justamente este trinket, bastante bien, la verdad, no te voy a mentir, venga, ya que estamos, dame, uuuh, gracias, esto justo era lo que iba a decir, pues let's go, todo lo que nos dé vida, lo vamos a convertir en, todo lo que nos dé vida, lo vamos a convertir en mid boys, y esto estaría bastante bien, sacar algo de vida, porque forzando esas máquinas, uuuh, voy, pues venga, dicho y hecho, dame un objeto de vida, por favor, ok, let's go, no voy a usarlo aún, porque esto puede ser bastante interesante, vaya, justo ese, ok, no está mal, necesitamos conseguir un poco más de vida, y ganamos uno de suerte, aunque no tengo ningún modificador en sí, por lo que no es muy importante, pero bueno, ¿qué me ofreces? Pisis, lágrimas con empuje, me viene bien, me viene bien, porque mi ataque de brimstone, va a empujar un montón ahora, como es permanente, nice, ok, y además es un pequeño tirón, que no está mal, entre más rápido dispare mi carga de esta cosa, mejor, venga, pues tengo dos bichos de laverno para carriarme, por ahora, porque luego en el final no van a hacer nada, sobre todo el mid boy, que es bastante triste, de hecho, que aún no fixé en eso, me lo voy a llevar, porque aún así, pues, ¿qué más hago con el dinero? puede que funcione de regreso, puede que no, lo averiguaremos, si funciona de regreso, bastante bien, uuuh, voy y la emperatriz, de hecho, creo que esta píldora es más velocidad, ¿no? sí, por si acaso, la emperatriz con efecto duplicado, nos puede venir muy bien ya, al final, ok, ok, me parece, mmm, ok, nos vamos así, pos venga, ok, la descalla está bien, porque puede llegar a meter, si tarjetea bien, puedo llegar a dañar bastante algunos poses, pero me vendría su, claro, pero me vendría super, si tuviera, llévate este, si tuviera, ¿cómo es que se dice esto? si tuviera objetos de carga, claro, me vendría super bien, en ese caso, no me lo puedo llevar, si quiero poder curarme, tres corazones, en la subida, así que, a no ser que salga un objeto, que me suba la vida, y además, me dé, otra estadística muy buena, como podría ser, Magic Muro, no me voy a llevar nada, que me dé vida roja, importante, super, super importante, ok, es que no está nada mal este objeto, sobre todo si te salía en early game, está activado, espera, dime que si funciona, si funciona, ok, ya me acordé, verdad, Brimstone con este technology, incrementa un montón el daño, sé que no se nota mucho, pero si miran bien el rayo de Brimstone, van a ver que tiene el efecto gráfico, el technology alrededor, y sube un montón el daño, ok, de entre todos los objetos, que me podían salir, este es uno de los mejores, créanme que acaba de incrementar, incrementarme un montón el daño, es una sinergia, que creo que fue de las últimas, que llegaron a poner, después de un buen tiempo, de repente, expusieron que sucediera esto, entonces, nos acaba de salir, uno de los mejores objetos, con este personaje, pero directamente, así se los digo, es perfectamente, de sus mejores objetos, ok, nos vamos así ya, nos vamos así, y vamos a utilizar el trinket, para sacar megabombas, contra el jinete, contra guerra, venga, que me ofrece esto aquí, vaya, ok, nos curamos, y queda un ítem aún, que está en la habitación de Mother, y de ahí, va a ser pelear contra Dogma, que seguramente, voy a usar el Kral Sky, y listo, que me ofrece esto aquí, vaya, me habría venido muy bien, al principio de la run, pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va, ok, contra esta primera fase, nos viene súper bien, los familiares, eso sí he de admitirlo, con la marquita esta, no le meto aún así mucho, se nota que tiene armadura, este bicho, y eso que el mid boy, el bicho este rojito, lo están focuseando, como no hay de otro, venga, vaya, lo esquivé re mal ahí, pero bueno, tenemos bastante margen de vida, lo cual está súper bien, ahora que estás ahí, quiero hacer esto, y justo haces el ataque, en serio, recordemos que tengo stopwatch, a todas estas, es importante, que el stopwatch, no se imaginan, lo que me ayudó, para poder esquivar, con mayor facilidad, sin que me metieran, muchos hits, por mis carencias de daño, en su momento, oye, espera, ya terminaste, no, sí, venga, venga, fuck, en serio, mira que tienes, patrones de ataques, y eso no sé, cómo me alcanzó a dar, si justo la esquivé, pero bueno, ok, me está pegando muchísimo, pero es que se nota, que no tengo daño, me iba a alcanzar, a pegar otra vez, ok, uf dogma, mejor jefe del juego, por cierto, ok, entonces ahora, tenemos que tirarnos, de emperatriz, no sé cuánto daño, nos habrá subido, pero habrá sido, bueno el daño, porque nos sube el doble, y venga, no se nota mucho, el empuje contra estos, y eso que tengo, también el estornudo, venga, uf, va a ser jodido esto, ok, no está mal, me confundo, un poco el planetario, pero me tengo que acordar, que estas lágrimas, que están a mi alrededor, ahora son mías, venga, pues vamos a poder hacer, otra vez la sinergia, de las megabombas, que no está nada mal, porque lo contrario, pues además del technology, esta partida, no resaltaría mucho, o sea, ha sido más que nada, una de aguante, la verdad, pero vamos a poder sacar, otra vez las megabombas, que fue con lo que pude hacer, uf, buenísima manuel, con el ataque más sencillo, lo bueno es que, cuando suelta enemigos, si los mato teniendo la marca, la marca se reinicia, por si alguno no lo sabía, ahora contra este pana, solo es aguantarle, porque de por sí, no me puede hacer ataques, ok, pues venga, vamos a farmear un rato chicos, así que seguramente, les mostraré, las primeras tres bombas, que me llevé con el trinket, por si alguno no lo sabe, el trinket de desactivar bombas, funciona con este tipo, entonces, ahora tenemos ultra bombas, tengo que no tocarlas, cuando están así lanzadas, porque de esta manera, cuando están así, si te pueden hacer daño, venga, ok, voy a cortar seguramente, pero porque me quiero llevar, varias bombas, por ahí serán unas 50, ok, pues venga, a ver, tenemos una buena cantidad, yo creo que, aunque tal vez no alcancen, para matar a The Beats, porque no quería quedarme, farmeándolas tampoco, mucho rato, creo que puede estar bastante bien, de hecho meten un montón de daño, y hay un mod, hay un mod, bastante interesante del Isaac, pero es muy circunstancial, y es que hace que estas mega bombas, tengan sinergias, entonces por ejemplo, si tienes las bombas venenosas, o las bombas que explotan en lágrimas, y te salen las mega bombas, estas que yo tengo, tienen sinergias con ese mod, lo cual estaría interesante, aunque en esta partida, no habrían hecho nada, porque no tengo, ninguna sinergia de bombas, ok, venga, cuando las tires, se van a dar cuenta, lo poderosas que son estas vainas, el buen mid boy, ayudando y carriando ahí, por lo menos creé con el protector, que no está mal, venga, estas son las mega bombas chicos, lo tengo también en una partida, con Tainter Judas, en su respectiva lista de reproducción, vale, por si a alguno le interesa, y miren, le bajan resto en realidad, le bajan bastante, bastante, voy a tirar este también, ya lo tengo en segunda fase, es que no tengo, imagínense estas bombas, y además con sinergias, por cierto, me estoy pegando muchísimo, listo, ya está, y ahí se sigue notando, si miran ahí, en donde tengo las llaves, y las monedas, ahí verán, miren, ya por ejemplo, las perdí, ahí se veía antes, que las bombas eran más grandes, es justo por el modificador, pero bueno, a ver, ha sido una partida interesante, me ha gustado bastante, poder traer la sinergia de regreso, debí haberme llevado más bombas, para matarlo solo con ellas, pero ha estado súper divertida, simplemente porque justo, nos salió el trinket, para este final, porque es que es muy concreto, tienes que además de ir a esta ruta, que te salga el trinket, y además creo que solo él, y los bichos estos de las minas, que pueden tirar mega bombas, es de los únicos, que puede sacar las bombas estas gigantes, no estoy muy seguro, si hay algún otro, pero nada chicos, espero les haya gustado mucho la partida, tan te das a hacer, ya prácticamente terminado, nos quedaría hacer una parte negativo, que no estoy muy seguro, porque me hace falta, y hacer su gridier, pero nada, cada vez estamos más cerca, de volver a sacar todas las marcas, que nos hacen falta, si lo miramos, entonces, aquí estaría, listo, final verdadero, y si creo que nos faltas a tan normal, y nos haría falta gridier, pero nada chicos, espero les haya gustado mucho la partida, por favor no olviden suscribirse, dejar su like, dejar su comentario, que nos ayudan un montón, con el algoritmo, y no siendo más, sería un saludito, para los miembros del canal, un saludo para, Joaquín CBK, Optium, El Pro Gamer 999, Reki Barra El Piso Hollow, Toxin Kang, Fang 55, Waos, Andrés Rojas, Benja, Enzo Luna, Sakiyochida 13O, Ruby IDK, NX KDDK, Joaquín Carabajal, Luigi Rivera Guerrero, Maximus, Jorniet Díaz y Oliver, y nada chicos, no siendo más, me despido, adiós. Adiós.